Se pone a coquetear hasta con mis hermanos Le gusta usar la falda sobre la rodilla Por coquete y resbalosa le dicen la mantequilla Todo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila ronca ron La mantequilla Aguanta la mantequilla La mantequilla siempre muy solicitada Con los muchachos siempre está vacilada Me dicen que de novios tiene conexión Que todos con sus besos dan el respaldo No sabe trastornar si es que con ellos sale Como la mantequilla no hay nadie que se resbalde Todo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila ronca ron La mantequilla 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 ¡Bravo!